Eres tú, mi razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar. Eres tú, mi razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar. Mi razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar. Mi canción es sencilla y sincera. ¿Qué tal si lo hacéis solos ahora vosotros? Os doy la entrada. Vale, una, dos y... Eres tú, mi razón, mi verdad, y por eso te quiero cantar. Mi canción es sencilla y sincera. ¿Qué tal si lo hacéis solos ahora vosotros? Os doy la entrada. Gracias. ¿Qué tal si lo hacéis solos ahora vosotros? Os doy la entrada. ¿Qué tal si lo hacéis solos ahora vosotros? Os doy la entrada. ¿Qué tal si lo hacéis solos ahora vosotros? Os doy la entrada. Tú has sido un principio final, el principio de mi nueva vida, al final de mi soledad. ¡Oh, oh, Yuri, te quiero cantar! En tu mano más corta se hará. Esa sencilla que quiero contigo caminar. Muy bien. Otra vez, me he contestado. Tengo un detalle de la serie de parte de toda mi gente. Qué buen hijo eres, tío. Hay que consumar a mí. Gracias, cariño, por estar aquí. ¿Estáis a gusto, sí? Sí. Si me volvéis a alguien, me lo avisas, ¿eh? Que abajo yo estoy a punto de bajar. ¿Ya lo veréis? La ponga vosotros no. Pero yo la tendré en mente con vosotros, ¿vale? ¿A que ya estáis llen de los pulmones? ¡Sí! A ver, que se venga en Fuenlabrada. A ver, a ver, una, dos y... ¡Oh, oh, 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 oh! Yo, Yuri, te quiero cantar, tú has sido un principio final, el principio de mi nueva vida, el final de mi soledad. ¡Oh, oh, Yuri, te quiero cantar, en tu mano más corta se hará! ¡Es asentador, si quiero contigo, Marina! ¡Oh, oh, Yuri! ¡Oh, oh, Yuri! ¡Oh, oh, Yuri, te quiero cantar! Gracias.